Marcela Díez Martínez Franco, directora general del Festival Internacional Cervantino, destacó en entrevista con Otimex, que desde el FIC se intenta plantear y dar a conocer cómo los diferentes países observan y crean sus manifestaciones culturales y la forma como las vive la gente en esos países. El reto era la temática, porque la temática desde un inicio, si bien nosotros le habíamos planteado revoluciones como una cuestión de cambio, la interpretación más inmediata siempre fue las revoluciones políticas y sociales. Del 10 al 28 de octubre de 2018 será totalmente diferente a las pasadas. Las razones sobran, entre ellas porque el país y el Estado invitado de honor será India y Aguascalientes. Así la programación dará un vuelco respecto a la de este año. Ya estamos pensando en el del año que entra, ya estamos con una buena parte de la programación, como llamamos nosotros, sembrada. Francamente, todo, porque tienen una tal diversidad en su cultura que estamos esperando, por supuesto que traigan su cultura tradicional, porque de por sí nos es muy desconocida, conocemos muy poco de la India. Entonces, la parte tradicional, pero lo interesante de la India es que ellos han ido anclando su paso a la modernidad, de todas maneras en sus tradiciones, es algo muy fuerte. La directora del FIG observa muchas similitudes entre México e India, y en ese sentido recordó que tenemos grandes afinidades. Somos pueblos que nos gusta el color, somos pueblos que tenemos una espiritualidad de base, es decir, somos gente que nuestra vida interior tiene mucho que ver con nuestra vida exterior. En resumen, hubo 30 espacios por 19 días de actividades, 34 países participantes, 220 expresiones de arte y cultura, y 2.494 artistas en escena. Hubo 525 funciones del programa Cervantino para Todos, 163 funciones en Guanajuato y 100 más en otras sedes extensiones del FIG. Las pasadas 24 ediciones han tenido 112.500 creadores y 22.5 millones de asistentes. Notimex.